Ella es Claudia, de Milán, y está cubriendo una baja por maternidad de una secretaria. Marek es polaco. Se encarga de un proyecto de programación de tres semanas. Andrew, en el Reino Unido, empezó a trabajar desde hace meses en una obra después de mucho tiempo en el paro. Los tres tienen algo en común. Son trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal. Hoy, millones de europeos trabajan con este sistema flexible de empleo. Claudia, Marek y Andrew comparten una preocupación. ¿Se les puede pedir que trabajen en condiciones menos favorables que si les contratara directamente la empresa para el mismo trabajo? La respuesta es no. La ley europea que protege a los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal les otorga el derecho, como regla general, a la igualdad de trato. Les otorga los mismos derechos y condiciones de trabajo que a los que contrata directamente la empresa. Se aplica a remuneración, duración de la jornada, pausas, periodos de descanso, vacaciones pagadas y medidas antidiscriminatorias. Los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal tienen las mismas necesidades que los demás y deberán tener acceso a servicios comunes como servicio de comedor, guardería y transporte, en igualdad de condiciones. También deberá mejorar su acceso a la formación. Los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal deberán tener la oportunidad de encontrar un empleo permanente y se les deberá informar de los puestos vacantes en la empresa en la que trabajan. En algunos países son los representantes de la patronal y de los trabajadores quienes negocian las condiciones de trabajo y de empleo de los temporales, pero siempre será garantizando la protección general. Y, por supuesto, cada país de la UE tiene sus propios reglamentos. La legislación de la UE fija derechos comunes que deben aplicarse. Mejor protección para los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal. Más flexibilidad para las empresas.